El libro de Isaías capítulo 28 verso 16 lo tenemos Dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Por tanto Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento Una piedra, piedra probada, angular, preciosa Decimiento estable El que creyere no se apresure en gloria al Señor Alabado el nombre del Señor y vamos a meditar bajo el tema Edificados en la roca Encontramos estimado hermano al profeta Isaías En el capítulo 28 y el verso 16 Aleluya El Espíritu Santo de Dios hablando por medio del profeta Isaías Dios hablando a través de sus labios He aquí he puesto o pongo una piedra Alabado el nombre del Señor Dice en Sion Él dice pongo una piedra Gloria al Señor Que maravilloso el nombre de Dios Cuando entendemos Como la palabra del Señor nos habla A cada uno de nosotros Acerca de nuestro Señor Jesucristo Y el profeta Isaías está profetizando Acerca del Mesías Y en este versículo dice Por tanto Jehová el Señor dice Así He aquí que yo he puesto en Sion Yo dice el Señor He puesto O yo dice Jehová He puesto en Sion Aleluya Sion fue estimado hermano Inicialmente el nombre de una fortaleza Que bucea conquistada por el Rey David Y se encontraba situada en una colina de Jerusalén Al sureste También se conoce como el monte de Sion El monte de Sion es mencionado 150 veces En la palabra del Señor Como el centro espiritual O madre de todos los pueblos Sion también es mencionada como la ciudad de David Alabado el nombre del Señor O como sinónimo de Jerusalén Pero cuando leemos el versículo Estimado hermano Dice el verso Por tanto Jehová el Señor dice así He aquí que yo he puesto en Sion He puesto Aleluya Cuando vemos estimado hermano El panorama de la tierra Nos damos de cuenta que Sion O Jerusalén Es el centro de la tierra Alabado el nombre del Señor El centro de la tierra Y está diciendo Nuestro Dios Todo poderoso Por tanto Jehová el Señor Dice así He puesto He aquí que yo he puesto en Sion Por fundamento Está diciendo He aquí que yo he puesto Por fundamento En el centro de la tierra Una piedra preciosa Alabado el nombre del Señor Una piedra que no se mueve Bendito sea el nombre de Jesús El profeta estaba hablando En el libro de Isaías Aleluya Esta profecía acerca del Mesías Acerca de Jesucristo Aleluya Esta es una de las profecías Más directas De la venida del Mesías Y el profeta Isaías Dios hablando Por medio del profeta Isaías Está hablando Y lo llama La piedra Del fundamento Aleluya Alabado el nombre del Señor El salmista lo llama Que es cabeza Del ángulo Alabado el nombre del Señor El Mesías Estimado hermano Es una piedra angular Que une las paredes Alabado el nombre del Señor Así es de que Nuestro Señor Jesucristo Es la principal piedra Y no solamente une una ciudad Sino todas las ciudades Aleluya Todo El planeta tierra Lo une Hacia él Alabado el nombre del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Como iglesia del Señor Oiga esto Debemos de estar fundamentados En la roca O en esa piedra preciosa Que no se mueve Debemos de estar edificados Sobre la roca Que es Cristo Jesús Por tanto Jehová Dice el Señor Dice así Es aquí que yo he puesto En Sion Por fundamento Una piedra Piedra probada Piedra probada ¿Por qué dice probada? Porque Jesucristo Vino a esta tierra Y fue probado Alabado el nombre de Dios Pero fue santo Tres veces santo Alabado el nombre de Dios No hay mancha en él Alabado sea el nombre de Dios Que maravilloso Gloria al Señor Así que Isaías Estaba hablando De nuestro Señor Jesucristo Pero debemos nosotros De entender entonces Que nosotros Debemos de estar Fundamentados En esas rocas Que es Cristo Jesús En esa piedra Maravillosa Que es nuestro Señor Jesucristo No hay otro Fundamento Si no solamente Cristo Jesús Aleluya Veamos lo que dice El Evangelio de Mateo Capítulo 7 Y el verso 24 Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre La roca Aleluya Sobre Jesucristo Cualquiera Que me oye Estas palabras Y las hace Oiga gloria Señor Todo el mundo Puede oír Pero no todo el mundo Puede hacer Aleluya Y Dios Está llamando A cada uno De nosotros No solamente A oír Sino a hacer Alabado el nombre De Señor Esto es de hacer Estimado hermano De hacer Que hacer La voluntad De nuestro Señor Cualquiera dice Que me oye Estas palabras Y las hace Le voy a comparar A un hombre Prudente Aleluya Aunque para el mundo Usted es un insensato Aunque para el mundo Usted no sirve Pero Dios lo está mirando Como un hombre sabio Alabado sea En nombre de Dios Como un hombre Inteligente Para el diablo Usted y yo No somos nada De inteligentes Pero para Cristo Somos inteligentes Alguien que alabia Dos en esta noche Alabado el nombre De Jesús Aleluya Eso es lo maravilloso Estimado hermano Que me encanta De nuestro Señor Aleluya Que el mundo Lo vea A nosotros Lo ve como si No fuéramos Absolutamente nada Pero no nos preocupa Aleluya Porque el grande El poderoso El rey de reyes Señor de señores Nos está diciendo Tú eres un hombre sabio Tú eres valiente Tú eres esforzado Alabado en nombre de Dios Aleluya Tú no eres un insensato Alabado en nombre de Dios Tú estás con la máxima sabiduría De lo alto No de la tierra De la sabiduría Que proviene De los cielos Aleluya Cualquiera que me oye Estas palabras Oiga esto Y las hace Y las pone en práctica Yo voy a compararle Dice nuestro Señor Jesucristo A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Vivieron los huentes Vino la tempestad Pero la casa No cachó No fue destruida Porque un hombre sabio Sabe dónde Edificar Alabado en nombre de Jesús Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús Y yo creo Estimados hermanos Que en esta noche El llamado a nuestra vida Es a edificar Sobre la roca El llamado de nuestra vida Aleluya Como siervo de Dios Como hombre de Dios Como caballero de Dios Es a edificar Sobre la roca Que es Cristo Jesús Cualquiera que edifique Fuera de la roca Caerá su casa Alabado en nombre de Dios Pero aquel que esté edificado Sobre la roca Jamás su casa caerá Jamás su casa será destruida Jamás Alabado en nombre de Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Cualquiera que me oye Y la hace O la practica La pone en práctica Alabado en nombre de Dios Cualquiera que pone en práctica Esta palabra No hay que sabérmela De pasta, pasta Aleluya Muchos se la saben De revés y derecho Alabado en nombre de Dios Hasta el mismo diablo Se la sabe Pero Dios no está buscando Hombres que se sepan La Biblia Dios está buscando Hombres que edifiquen Que hagan De la palabra de Dios Su pan le diga Y de noche Alabado en nombre de Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya El apóstol Pablo El apóstol Pablo Habla en 1 Corintios 1 Corintios capítulo 3 Y en el verso Número 11 Alabado en nombre de Jesús Dice el apóstol Pablo Porque nadie puede poner Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Nadie puede poner otro fundamento O sea que nadie puede edificar De diferente manera A no ser en la roca Que es Cristo Jesús Cualquier otro fundamento Que usted ponga Será destruido Cualquier otro fundamento Que usted se invente Será destruido Alabado en nombre de Dios Por miles de años Alabado en nombre de Dios Han tratado Estimado hermano De destruir La palabra de Dios Pero no han podido Detener No han podido Destruir Esta palabra Porque esta palabra No es simplemente una palabra Es Cristo Jesús Aleluya Y el que espera En esta palabra Y el que se edifica En esta palabra No caerá No desvalará No será destruido Tendremos vida eterna En Cristo Jesús Alabado en nombre de Jesús Aleluya Necesitamos cada día Aprender a edificar En la roca Que es Cristo Jesús No hay otro fundamento Solamente es Cristo Aleluya Como hombre de Dios Estamos llamados Aleluya A formarnos A fundamentarnos En la palabra De nuestro Señor Jesucristo Nuestra familia Si usted quiere ver Su familia prosperada Debe de estar fundamentada En la roca Alabado en nombre de Dios Si usted quiere ver Su matrimonio estable Debe de estar fundamentado En Cristo Jesús No en lo que usted posee Alabado en nombre de Dios Cuanto matrimonio destruido Porque se fundamentaron En lo que ellos poseían En lo que ellos tenían Y no en Cristo Jesús Todo en esta tierra Es perecedero Alabado en nombre de Dios Pero Cristo es eterno Habrá alguien que adore En esta noche Alabado en nombre de Jesús Aleluya Cuantas familias Alabado en nombre de Dios Se identificaron En el dinero Que poseían Llegó el momento Llegó el momento De la banca roca Aleluya Sus hijos abandonaron Su padre La mujer abandonó Su esposo El esposo abandonó Su mujer Aleluya Porque no estaban fundamentados En Cristo Jesús Pero en esta noche Pero en esta noche Dios está llamando A una generación A un pueblo A hombres caballeros Alabado en nombre de Dios Que edifiquemos nuestra familia En la roca Que es Cristo Jesús Y cuando venga el azote Así sea pobreza Así sea escasez Así ve la enfermedad Oiga su familia Estará fundamentada Y los dos Y su familia Seguirán esperando La mano poderosa de Dios Porque Dios Nunca falla Alabado en nombre de Dios Aleluya No es con espada Estimado hermano Aleluya No es con ejército No es con lo mucho Que usted tenga No es con la fuerza Que usted tenga Alabado en nombre de Dios No es con el trabajo Bueno que usted tiene No es por eso Estimado hermano Es que estemos fundamentados En la roca Que es Cristo Jesús Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Debemos Aleluya De atesorar Oiga Este fundamento Debemos de Aleluya No debemos de desviarnos Del fundamento Que es Cristo Jesús Cuanta gente empezaron bien Y terminaron mal O han terminado mal Y otros están terminando mal Alabado en nombre de Dios Y empezaron bien En el evangelio Y usted decía Guau que tremendo Pero de momento Pasaron años Y usted dice Pero que paso Se levanto la familia Alabado en nombre de Dios Aleluya Ya no está ese hombre Con el ministerio Que Dios puso en sus manos Que paso Aleluya Edifico sobre la arena Edifico sobre la arena Y no edifico En la roca Que es Cristo Jesús Bendito sea el nombre del Señor Debemos de atesorar Aleluya Este fundamento Mire lo que dice Primero de Timoteo Capítulo 6 Y en el verso 19 Que hagan bien Que sean ricos En buenas obras Dadivosos Generosos Atesorando para sí Buen fundamento Para los porvenir Que echen mano De la vida eterna Alabado en nombre del Señor Atesorando para sí Buen fundamento Aleluya Cuántos en esta noche Estamos aquí Aleluya Quizás luchando Y perseverando Pero estamos aquí Atesorando para nuestra vida Buen fundamento Aleluya Buen fundamento En Cristo Jesús Ahí Él está hablando A los ricos Y le dice que no Que vivan una vida Alejado de la voluntad de Dios Sino que vivan Para Cristo Jesús Él le dice Atesorando para sí Buen fundamento Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús Oiga Atesorando para sí Buen fundamento Para los porvenir Que echen mano De la vida eterna Nada por mejor Hay en esta vida Que echar mano De la vida eterna Aleluya No hay nada mejor En esta tierra Estimado hermano Cualquiera que desprecia La vida eterna Está condenado Cualquiera que desprecia La vida eterna No sabe nada Alabado en nombre de Dios Pero usted y yo Estamos en esta noche aquí Atesorando para la vida eterna Atesorando para nuestras almas Atesorando para nuestras almas Aleluya Bendito sea el nombre de Jesús La Biblia nos garantiza Esquimado hermano Que este fundamento Que es Cristo Jesús Está firme Eso nos garantiza La Biblia La palabra del Señor No nos garantiza Un líder No nos garantiza Nosotros un hermano De la iglesia No Nos garantiza La palabra del Señor Que el fundamento Que es Cristo Jesús Está firme No se mueve Amado el nombre de Jesús Aleluya ¿Cuántos permanecemos En Cristo Jesús En esta noche? ¿Cuántos decimos Yo permanezco en Él? Oiga El que permanece en Él No se mueve Hablar que el que le adora La diora y Dios En esta noche El que permanece en Él No es movido Alabado en nombre del Señor Así venga lo que venga Usted no se mueve De su sitio Usted sigue brichando Usted sigue dando frutos Usted sigue adorando a Dios Usted sigue perseverando Usted sigue para adelante Alabado en nombre de Dios Aunque se sienta afligido Aunque muchas veces Se sienta que no tenga fuerza Pero usted está en el fundamento Que es Cristo Jesús Y usted empieza a levantar Su mano arriba Y a creerle al Señor Y a declarar Que Él está con usted Y que Él es su mano fuerte Que Él lo sostiene Oiga Y allí desciende La presencia de Dios De nuestro socorro Aleluya A su nombre La Biblia nos asegura Que este fundamento No es movible Este fundamento No se destruye Aleluya Hay muchos Hay muchos Que han creído En diferentes Circunstancias Estimados hermanos Y quizá Les han enseñado Unas doctrinas Erróneas Y cuando se han dado cuenta Aleluya Están en lo más En profundo De la mundicia Aleluya Y están decepcionados De la vida Alabado en nombre de Dios Pero yo les garantizo En esta noche Por la palabra de Dios Que usted y yo Jamás seremos decepcionados Usted y yo veremos La gloria de Dios Usted y yo estaremos Con Él Usted y yo estaremos Con Cristo Jesús Porque Él es la roca Aleluya Poderoso Dios Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Segunda de Timoteo Mire lo que dice La palabra del Señor Capítulo 2 Y el versículo Número 19 Dice la Sagrada Escritura Pero el fundamento De Dios está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son suyos Y aparte Se le iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre de Cristo Pero el fundamento Oiga de Dios Está que Firme No se mueve Este fundamento No es movible Este fundamento No es perecedero Alabado el nombre De Jesús Aleluya No se termina No se acaba Él es eterno Alabado el nombre De Jesús Él es eterno Él es soberano Alabado el nombre De Cristo Jesús Aleluya Oh que maravilloso Pero el fundamento De Dios Está firme Teniendo este sello Conoce el Señor A los que son Suyos Oh que maravilloso Conoce el Señor A los que son Suyos Conoce el Señor A los que son De Dios Y los que no son Aleluya Conoce el Señor Si usted y yo Le adoramos De verdad O le adoramos De mentira Alabado el nombre De Dios Conoce Aleluya Cuál es su deseo Cuál es el deseo De su corazón Él conoce Él lo sabe todo Alguien que adora El nombre de Cristo Aleluya Porque Él es omnisciente Él lo sabe todo Él está en todo lugar No hay nada Que se esconda De su mano Aleluya Oh que lindo Es el Señor Aleluya Oh Él conoce A los que son Suyos Él conoce Aleluya Él conoce Si usted y yo Adoramos De verdad Señor O simplemente Lo hacemos Para salir del paso Alabado el nombre De Jesús Oh mi alma Te alaba A Jesús Él sabe Si usted y yo Lo estamos buscando De verdad O simplemente Lo buscamos Aleluya Porque tenemos Alguna necesidad O simplemente Lo buscamos Aleluya Porque nos conviene Muchas veces Pero cuando no También le rechazamos Aleluya Él conoce A los que son Suyos Oh mi alma Alaba la gloria De Dios Y dice Apártese de iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre De Cristo Y cuando aquí Estamos invocando El nombre Del Señor Por lo tanto Usted no puede Estar habitando En la iniquidad Usted no puede Estar habitando En el pecado Usted debe salir Del pecado Usted y yo Debemos honrar Al Señor Con nuestra vida Con nuestro cuerpo Espíritu, alma Y cuerpo A su nombre Aleluya Porque Él conoce A los suyos Él conoce Cuando se regocian En esta noche Aleluya Aunque hay muchos En este tiempo Hermanos Que la máscara Vino a caer Es como el niño altero Alabado el nombre De Dios Porque se reflejó La que ya se miran Alabado el nombre De Jesús Bendito sea el nombre De Dios Bendito sea el nombre De Jesús Aleluya A eso vino Bendito sea el nombre De Dios Aleluya Oh pero usted y yo Debemos de entender Que usted y yo Somos hijos de Dios Que usted y yo Hemos sido chamados Aleluya A usted y yo Debemos de ser agradecidos Porque no sabíamos nada No éramos nadie Alabado el nombre de Dios Pero Dios tuvo misericordia Dios tuvo misericordia Dios tuvo misericordia Y yo digo algo No es posible Que dentro de cuatro paredes En una iglesia Donde me predican la verdad Donde me están enseñando la verdad Yo me pierda No es posible No es posible No es posible Alabado el nombre de Dios Empiece a edificarse En la roca Que es Cristo Jesús Aleluya Porque de esa manera Dios no garantiza La vida eterna De esa manera Dios no garantiza La vida eterna Aleluya Cuantos anhelamos La vida eterna Cuantos anhelamos La vida eterna Aleluya Gloria al Señor Aleluya Oh estimado hermano No seamos cristianos Alabado el nombre de Dios De nombre Aleluya Porque ser cristiano De nombre es fácil Seamos cristianos Ya de veras Hombres de verdad Hombres que amemos En el evangelio De Jesucristo Hombres que estemos Dispuestos aún A dar hasta la vida Si fuera posible Alabado el nombre Del Señor Hombres que cuando Venga la circunstancia Difícil De usted y yo Digamos Vamos hacia adelante No importa Alabado el nombre Del Señor Miramos un reportaje El día de hoy Oiga esto Un pastor Gloria al nombre Del Señor Aleluya Que fue asesinado Mientras estaba Bautizando a alguien Alabado el nombre Del Señor Bautizando a alguien Fue asesinado Por este grupo De LGT Algo así se llama ¿Verdad? Lo que hice Fue asesinado Alabado el nombre Del Señor Mientras estaba Bautizando A unos cristianos Gloria al nombre Del Señor Aleluya Oh mi alma Alaba la gloria Del Señor Otros que están Siendo sancionados Multados Y metidos presos Aleluya Simplemente por decir Que el homosexualismo No va con la palabra De Dios Y Dios no está De acuerdo con eso Están siendo perseguidos Y están siendo multados Metidos presos Y hombros Asesinados Alabado el nombre De Dios Y ¿Sabe cuál es Lo peor de las cosas? Es que el enemigo Sigue ganando terreno Alabado el nombre De Dios Sigue ganando ventaja Alabado el nombre De Dios Porque Dios ha permitido Que suban al gobierno Hombres perversos De corazón Alabado el nombre De Dios Pero todavía Yo creo En un remanente Fiel de Dios Todavía yo creo Que hay un hombre Mujeres de Dios Que sepan Firmes Todavía yo creo Que hay un remanente Que busca Presencia de Dios Que no busca Honrar al hombre Que no busca Quedar bien con el hombre Busca quedar bien Con Dios Aleluya Porque Cristo Viene por su iglesia Viene por su iglesia Que importa lo que digan De usted y de mí Aleluya Aleluya Mi alma Laba la gloria De Dios Bendito sea el nombre De Jesús Edificados En la roca Dios está buscando Hombres En este tiempo Que estemos Arradicados Edificados En la roca Que es Cristo Jesús Por más que el diablo Quiera destruir Su hogar No se lo va a destruir Aleluya Alabado el nombre De Jesús Por más que quieras Corroer Y dañar Tus hijos No los va a dañar Alabado el nombre De Dios Hay una promesa De parte de Dios Hay una palabra De parte de Dios Y es que el que habita El abrigo Del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Y esa sombra No es solamente Para mí Como líder Es también Para mi familia Es también Para mis hijos Es para mi hogar Alabado el nombre De Jesús Yo estaré con vosotros Dijo Cristo Primero de Pedro Alabado el nombre De Jesús Aleluya Dos versos seis Maravilloso El nombre de Jesús Por lo cual También contiene La escritura Y aquí pongo ención La principal Piedra del ángulo Escogida Preciosa El que creyere En él No será Avergonzado El que creyere En él No será Avergonzado Alabado el nombre De Jesús Dirá lo que quiera Sacaná De su demonio Pero usted y yo Miraremos La gloria de Dios Usted y yo Aleluya Seremos respaldados Por el poder De nuestro Señor Jesucristo Aleluya No es en vano Estimado hermano Su esfuerzo Mi esfuerzo No es en vano Aleluya El que usted Le esté creyendo A Dios ahora El que usted Le esté sirviendo A Dios ahora No es en vano Hay una recompensa Yo no sé Yo no sé si usted Se goza Pero yo me alegro Mi corazón Se alegra Mi alma Se regocija Porque hay una esperanza Para mi vida Hay una esperanza Al final de la carrera Hay una esperanza Si yo peleo Si yo peleo Esta carrera Fielmente a Cristo Jesús Aleluya A su nombre Como iglesia de Dios Debemos de estar fundamentados En Cristo Jesús Como usted y yo Vivimos en esta tierra Eso habla por nosotros Sin realidad Estamos esperando Porque allá en el infierno Arderás Sin compasión